¿Qué es el estudio sobre contaminación lumínica? Bueno, la verdad es que los estudios sobre contaminación lumínica han recibido un esfuerzo muy grande en los últimos años. Se ha consolidado una comunidad científica multidisciplinar muy importante con expertos ya no solamente desde el punto de vista de la astronomía y de la física, sino mucho más multidisciplinar, biólogos, estudiosos de la salud, médicos... Con lo cual ahora mismo hay una comunidad muy activa y esta comunidad en realidad está reaccionando ante un problema auténtico que no siempre es fácil de medir desde tierra pero que se hace muy evidente cuando lo observamos desde el espacio. En todo el territorio español tenemos un incremento de la contaminación lumínica. Esta contaminación lumínica está además cambiando de propiedades con la instalación de nuevos LEDs en muchas poblaciones y el impacto en la sociedad a todos los niveles está todavía por determinar. Hay mucho trabajo que hacer. La situación de la contaminación lumínica es muy curiosa porque se está dando un efecto doble al mismo tiempo. Las administraciones públicas cambian las luminarias a modelos, por ejemplo, con luminarias LED pensando que es un ahorro económico, pero luego en algunas ocasiones debido a tal vez la falta de un asesoramiento técnico, estas instalaciones de LED no se usan de la mejor forma posible y al final acabamos en una iluminación global que es mayor. Entonces, aunque es verdad que se produce un ahorro económico, lo cual es muy positivo para las administraciones, si hubiera un buen asesoramiento, el ahorro podría ser mucho mayor y el impacto en la salud y en la sociedad en general podría ser mucho más controlable y mucho menos evidente. Hay que tener en cuenta que nuestros colegas de las áreas de las ciencias de la salud ya están empezando a confirmar relación directa entre enfermedades y la exposición a la contaminación lumínica nocturna. También hay problemas con los ritmos circadianos y esto, por ejemplo, se ve muy claramente en toda la serie de consejos que están empezando a aparecer en el que se nos dice que no debemos de consultar una pantalla como la tablet o incluso el teléfono unos minutos antes de acostarnos porque la persona duerme, pero la calidad de ese sueño no es la misma. El papel de la comunidad científica, como en cualquier aspecto de la sociedad actual, debe ser un papel en el que se amplíe el conocimiento, se lleguen a consideraciones fiables y aplicables a la sociedad en general. Luego, además, la ciencia tiene, por supuesto, que acabar su trabajo con la divulgación y trasladando ese conocimiento a las administraciones públicas y yo creo que luego deben ser las administraciones que son las que tienen la capacidad para hacerlo y, de hecho, la población les ha dado esa autoridad, deben ser las administraciones las que pongan en marcha tanto la normativa, y es un trabajo muy importante, como la aplicación de la normativa y, por último, el patrullaje o la monitorización de que esa normativa está siendo aplicada. España es muy rica en normativas, somos una sociedad puntera en normativas, muy avanzadas, muy respetables con el medioambiente, con la salud de la población en general, pero luego hace falta un último paso que es la aplicación y la vigilancia de que se está aplicando toda esta normativa. Gracias por ver el video.